¿Qué tal Juegos Juegos? ¿Cómo están? Bienvenidos al maravilloso mundo de Papu Aquí con Paladinos México está Andreas acompañándonos ¿Qué tal a todos? Y vamos a revisar este Apatosaurio, así que no se despeguen para que comenzamos Y estamos de regreso aquí en Juegos Juegos y Coleccionables Soy Bernardo Méndez y está conmigo Andreas Bolaños Y cuéntame de esta figura, de este juguete, de este coleccionable Este es un Apatosaurus, es el que antes, porque luego mucha gente dice Apatosaurus, no me suena Digamos que es el Brontosaurus 2.0, es el que lo reemplaza Las investigaciones más recientes le dieron en la torre al Brontosaurus Y dijeron que qué bueno que te gustó en las películas de tu juventud, pero resulta que no existió Realmente ahora le vas a llamar Apatosaurio, me parece que mucho tiene que ver el cuello, las vértebras Así es mucho más grande, miren, miren, exacto, se definió que este era, además que era más grande Y además me parece que lo del cuello sigue estando como mucho a discusión Está un poco grande, parece ser que en muchas investigaciones dicen que realmente debió haber tenido mucha musculatura Para poder mantener horizontalmente el cuello, entonces no era como se pintaba en las caricaturas o en las películas O sea es un cuello delgadito, porque obviamente al ser de un tamaño gigantesco estos dinosaurios Un cuello largo, 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 en posición horizontal, pues imagínate, ¿no? Sí, claro, claro, claro Entonces aparentemente tenía la musculatura, sobre todo en la parte de la base, muy fuerte Incluso eso hace que en los museos se vean como picos en el esqueleto aquí O sea, como parte de, como si fueran costillas Realmente son tendones, pero que eran tan fuertes que hasta quedaron fosilizados Entonces por eso es que se ven esas estructuras en los museos Y se define que posiblemente tenían los cuellos bastante musculosos, ¿no? Por eso es que este está así Y esta es la actualización de los juguetes de papo Y lo que es, miren, son tres manos Tenemos una, dos, tres Y todavía me falta, ¿eh? Porque como está detenido el cuello, o sea, está muy, muy grande Y de hecho este aparece en el catálogo como cría de apatosaurio Ok Aún no sabemos si papo piensa pasar el adulto Porque sí tenemos el adulto del brontosaurio Digo, del brachiosaurio, perdón Y es mucho más grande que esta pieza Entonces esta sale para, en parte para que no cueste tanto Y para que no sea tan grande Y aún así, como tú dices, quedó muy grande Pero esta es una cría de apatosaurio Y bueno, vamos a ver el detalle Y como pueden ver, vean el detalle en la escultura del rostro, de la cara Este no abre ni cierra, pero aún así tiene todo el detalle Exacto, ahí estamos hablando de dos dientes por cada milímetro Sí, está increíble, vean el detalle A ver si ahí está, ahí más o menos se alcanza a ver El detalle del ojo, de todo, ¿no? El de, este, la escultura del trabajo Y no solo eso, vean la pintura, vean el detalle de la pintura Que tiene no uno, ni dos, ni tres Tiene un montón de colores Ahí para que lo alcancen a ver bastante bien Exacto Para hacer esta maravillosa pieza Son varios tipos de café Es una característica que ya hemos visto en otras piezas de papo En la base de este es como un beige claro Y sobre ese tiene otro beige un poco más oscuro Sobre ese otro café Y las sombras ya con un café mucho, muy oscuro Aquí tiene una especie de rojo Exacto, un rojo Aquí hay este, son como unos seis tonos de pintura Está padrísimo Y hasta la punta de la cola Este, tiene este detalle Lo más bonito de estos juguetes Es que es eso, son juguetes O coleccionables Tú puedes coleccionarlos Hacer grandes dioramas Tomarle fotografías Que de, como las que saldrían en un museo Porque de hecho las usan para fotos de museo O jugar con ellos De un niño de tres años a 150 años Pueden jugar con ellos Porque eso es lo padre de estos juguetes De, oiga, no, no, no me lo, no lo agarres Porque se va a romper Este no se va a romper No le pasa nada Sí, de hecho Yo justamente Tengo un conocido Que le gustan mucho los papo Entonces tiene ahí su vitrina Llena de dinosaurios Y es inevitable Que cada que llegan los familiares Los primitos Los sobrinos Ay, préstame estos dinosaurios Y él es de los que sí Les abre la vitrina Se los da Los juegan Y se cuida Y regresa a la vitrina Como si nada Así es Y ahora nomás Lo limpias tantito Y ya quedó como si nada Nuevo Y eso es bien, bien padre De los juguetes Y coleccionables de papo Que también los usan Para muchas fotografías Y pósters Y demás cosas increíbles Y así como pueden ver Miren aquí está el espino Termines de papo Miren Padrísimo los dos Exacto Eso es Y bueno ¿Dónde pueden encontrar Estos juguetes? Estos juguetes Ya los pueden conseguir En México En paladinosmexico.com El distribuidor oficial De papo en México Ahí en la página De paladinos Pueden encontrar Los puntos de venta Que hay en el país Para que nada más Selecciones tu estado Y puedas ver el mapa Y buscar un punto de venta Cerca de ti A partir de febrero Ya van a estar disponibles En Sanborns Así que Si lo estás viendo Por esas fechas Puedes ir a tu Sanborns Más cercano O entra a Paladinosmexico.com Y ahí verás Un distribuidor Cerca de ti Porque hay distribución En prácticamente Todo México Lo cual está fantástico Y bueno Pues muchas gracias Andrés Por acompañarnos Y por enseñarnos Esta maravilla De juguete Gracias a ti Bernardo Y nos vemos En la próxima Aquí en El maravilloso mundo De papo Adiós Amigos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!